La charla de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar a los alumnos del IES José Cadalso tenía como objetivo concienciarles sobre la discapacidad y ha sido impartida por su presidente Javier Cozar. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, ha saludado a los alumnos y alumnas al comienzo de la actividad. Benítez explicó que el objetivo final es fomentar la empatía con las personas con discapacidad así como dar a conocer en qué consisten las distintas clases de discapacidad pero sobre todo concienciar a la población de que todos tienen su lugar y que es necesario que se les tenga en cuenta. Bueno pues nos encontramos en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Cadalso donde la Asociación ADEN, Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, va a impartir una charla sobre discapacidad a los alumnos de secundaria de este centro. Esta charla forma parte de la programación que tenemos en torno al día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con este tipo de actividades lo que intentamos es sensibilizar a todos los alumnos, en este caso ya son más mayores, sobre la discapacidad. Por otra parte también en la jornada de hoy jueves los alumnos de la guardería Peter Pan de Taraguilla han recibido la visita de los jóvenes usuarios del centro de estancia diurna con terapia ocupacional Villa Carmela de Asansul que están representando en todas las escuelas infantiles concertadas y públicas el cuento La Pequeña Oruga Glotona. Se trata de una actividad incluida en la programación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La concejal de igualdad y asuntos sociales María Teresa Benítez también ha asistido a la función que ha sido seguida con mucha atención por los pequeños. Benítez recordó que este cuento se está representando en las distintas guarderías del término municipal y entregaron a las monitoras material para que los niños y niñas trabajen además de otro cuento para que se lo lean y así recuerden la visita de estos alumnos. Seguimos con las actividades programadas para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ahora nos encontramos en la guardería Peter Pan de Taraguilla donde los alumnos de Villa Carmela van a interpretarle a los pequeños el cuento La Oruga Glotona y venimos a entregarle también a las monitoras material para que los peques trabajen y a dejarle un libro también un cuento para que se lo lean a los pequeños cada vez que ellos quieran y así recuerden la interpretación que han realizado estos alumnos que desde aquí me gustaría darle la gracia porque están haciendo una labor muy bonita. Todos los monitores de la guardería están encantados y además solicitándonos que en años venideros sigamos trayéndole este tipo de actividades. La responsable de la Delegación de Asuntos Sociales e Igualdad que ha estado acompañada por la Técnico de su departamento Sofía Castilla ha querido agradecer a los alumnos del Centro de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional Villa Carmela de Asansul esta función. El cuento de la pequeña oruga glotona narra la historia de una pequeña oruga que cada día de la semana come y come sin parar hasta llegar a convertirse en una preciosa mariposa.